Y al final de la noche... Estoy orgulloso de él. Ser tan vulnerable requiere de patatas. Es un texto de Barney. Vean bajo la mesa. Es una página del manual. ¿Qué dice? Es la traje de buzo. La traje de buzo. Paso 1. Dile a una amiga metiche de tu manual. Paso 2. Haz una jugada con una de sus compañeras para que se enoje y robe el libro. Paso 3. Ponte un traje de buzo y di que vas a hacer una estafa más llamada la traje de buzo con la chica que se encuentra en la barra. Tu amiga, llamémosla Lili, va y habla con la chica y le cuenta todo sobre el manual. Ahora, esto es lo difícil. Cuando Lili y la chica preguntan qué es la traje de buzo, quítate el visor, dales un discurso sobre tus inseguridades escondidas, que no existen porque eres fabuloso sintiéndote mal por ti. Lili convence a la chica que acceda a tomar un café contigo. Y... Caso cerrado. Eres un maldito.